La Secretaría de Desarrollo Social modificó las reglas de operación de sus programas con el fin de potencializar las acciones del Gobierno Federal, contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y fortalecer las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre, informó la titular de la dependencia, Rosario Robles Berlanga. Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Social, Ernesto Némer Álvarez, señaló que con los cambios, la CEDESOL fortalecerá la coordinación interinstitucional entre las 19 dependencias que colaboran en la Cruzada. Establece una complementariedad con los programas de desarrollo humano oportunidades, fomenta el respeto a los derechos humanos, favorece la prevención social de la violencia y el delito, así como la erradicación del trabajo infantil. Los programas cuyas reglas de operación fueron modificadas son pensión para adultos mayores más 65, desarrollo de zonas prioritarias, estancias infantiles, empleo temporal PET, 3 por 1 para migrantes, opciones productivas, seguro de vida para jefas de familia y jornaleros agrícolas. Para nuestra visión y noticias informó, Raúl Saneli.